En primer lugar tenemos pues todos los mecanismos y los canales digitales, la entrada a la Procuraduría por nuestra página web que revisamos cada minuto y por supuesto recibimos las quejas y respondemos las inquietudes de los ciudadanos y por otro lado tenemos una gran presencia territorial. Tenemos 32 Procuradurías Regionales correspondiente a las capitales de los 32 departamentos del país y Procuradurías Provinciales que corresponden a una delimitación geográfica que son las regiones de Colombia. Y fuera de eso disponemos de unas Procuradurías delegadas que han venido recorriendo el país. Tenemos una Procuraduría móvil, por ejemplo, que es una especie de bus con oficinas adentro en donde se reciben quejas y se recibe la primera atención a nivel de defensa de derechos por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esto lleva funcionando más de un año y constituye la forma de que llegue la Procuraduría a los territorios más alejados de Colombia donde difícilmente se encuentra el Estado. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co ¡Gracias!